No, 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 hey, oso, no. El momento de duración fue difundido en Twitter y muestra cómo prácticamente el animal está frente a una joven y se levanta para olfatearla. Aunque ella mantiene la compostura para no alborotar al animal, su compañera no puede con los nervios y comienza a avanzar poco a poco. Dos personas grabaron el momento desde diferentes ángulos y ambas comienzan a gritarle cosas al oso e intentar llamar su atención para alejarlo del trío de chicas. Tras varios intentos fallidos de alejar al animal, él sin más decide alejarse de las visitantes y sigue su camino, mientras que las chicas comienzan a salir de la escena poco a poco. ¿Y tú cómo actuarías en una situación como esta? Deja tus comentarios y comparte este video. No se muevan. Vente caminando, vente caminando ya. Vente caminando, vente caminando, vente caminando.